Pues aquí sigo con esta regional de Córdoba, según ha pasado esto ya unos 5 o 6 días porque empezaré a subirlo mañana, mañana grabaré la de Córdoba, así vas a tener material para aburrir y bueno pues empecé a ver doble A versus half, estamos en cuartos y a ver que nos sorprenden estos. Tengo mucha fe con half, eh. Para mí no tenía que haber pasado antes doble A, pero bueno para gustos colores. No digo que lo haya hecho mal para nada, pero distintas opiniones, distintos gustos. 40 segundos de ida y vuelta es la modalidad, ¿ok? 40 segundos de ida y vuelta es la modalidad. Estamos en Club Paraguay, te los presento, esto es en Córdoba y mirá el quilombo que hacen, mirálo. ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! Te lo damos en 3, 2, 1, 10. El arte es pa' pensar, el arte es pa' sonar, el arte es pa' vivir, ya lo llevé a mi casa, ya mi gente pude alimentar. Es una disciplina donde a vos se te da muy mal, porque sos un tipo de madera y yo el Pinocho van a usar. Me mola Mazo cuando hace eso. Uh, catapulta infernal. Soy el que te lo relata, este vino te mata, se apunta a mi cata. ¡Cambio! Este trapper no me responde ni una pregunta, yo soy bueno cada vez que sueto mi consulta, yeah, yeah. Este dice que trae su catapulte, yo soy como la resurfe y traigo todas las datas juntas, madafaka. Este es los partos, piensa que puede ganarme tan mágico, madafaka. Date cuenta que sueno muy bueno, soy lloro, no plástico, ah. Este trapper está entrando, pero la verdad no le sale tan rápido. Es la que la pone Maxi, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Diez uno! ¡Oh! ¡Por todos los pibes de la plaza! ¡Por los pibes que no pudieron llegar, pero la tienen que ver desde casa! ¡Uoh! Muy bien fluido esta segunda vuelta. Esta segunda vuelta me refiero de doble A. Y bastante interesante. Mejor que Huff, ¿eh? O sea, Huff no le ha hecho nada mal. Pero creo que doble A está un poquito por encima, ¿no? Vamos a ver la vuelta, el puro boom-bap. Vamos en 3, 2, 1. Yo, yo. Yo, 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 yo. Rapeo muy bien para todos los freestylers. Disculpen el desorden que armo en el cypher. Llevo siete años esperando en la chance. Y te juro, pelotudo, no me la va a robar nadie. Vale. Que vos seas buena gente. Que le ganaste al campeón, pero nunca al siguiente. Porque rapeo desde siempre. El futuro de un pasado y un pesado en tu presente. Lástima esa trabada. Tengo algo más vaca, fíjate que tengo flow para todos los freestylers. Ya lo hago por los pibes que se quedan cuando no hay nadie. Yo me quedo para pre, le llama el cypher. Yo me quedo por los pibes que no pueden. Estar acá, pero le sobra el level. Mega y Adai campeones del año que viene. Pero este año yo la gano por ustedes. Vas a ganar, eso es falso y acierto. No cantes las cartas antes de dar los aciertos. No te la voy a robar, es cierto. Te la tomo prestada y el año que viene, si querés, te la devuelvo. Vuelvo a dar todo lo que yo siento, boludo. No quiero decir que soy el número uno, pero inexperiencia en el micro lo juro. Y si saliste del ático es que tu hermano es bardo y vos tenés cabeza de Hugo. Este tipo sabe lo que hace y quiero. Te sentirás a vos mismo para ser sincero. Que vos sos de la plaza, acaso yo no soy rapero. Hago bombas en la plaza, a mí me dicen montoneros. Bien segundos, bro. Así se termina, no querés que te lo diga. Vos no sos una estrellita vencida. Así que por más que te sientas producto, no te regalan las vidas. Bien. Bien half ahora, eh. Mucho mejor que en la primera... La primera... El primer round. Pero creo que se lo lleva... Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí, hermanos. Ahora sí. Jurado. Me dicen entonces... ¿Se lo lleva doble A para mí? ¿Qué pensáis vosotros? Una réplica a lo mejor. Ah, se lo lleva. Curiosidades. No estamos viendo lo mismo, eh. Últimamente, en las últimas batallas. Pero de eso se trata. Hay que ver qué pasa, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Cada uno ve una cosa. Desde casa tranquilamente no es lo mismo que ahí. Bueno. Vamos a por las siete, ¿no? Ready call.